Este es el símbolo de la radiación ionizante. La imagen de una calavera advierte riesgos por exposición. Cualquier material radiactivo debe estar perfectamente señalizado para advertir a la gente que debe mantenerse lejos. Esta caja contiene cobalto 60, extraído de un reactor nuclear. Yo coloco el detector cerca de la fuente. Pues ahora sí hay un aumento que aunque no es todavía riesgoso, pues sí es considerable. Pese a estar encapsulada, la exposición de esta caja representa un riesgo a la salud. Imagine 96 toneladas de varilla contaminada con cobalto 60, enterradas en un depósito a menos de un kilómetro de la zona habitacional. Somos el país del valegorro. Yo se los aviento para allá y allá que se hagan bolas. Dicen que lo que mal empieza, mal acaba. Hace 24 años a los habitantes de Temazcalapa les ofrecieron bienestar y empleo. Hoy solo tienen problemas sanitarios y un malestar que ya no piensan tolerar. Desde los años 80 han exigido el cierre y retiro del centro de almacenamiento de desechos radiactivos, donde se depositaron 96 toneladas de varilla contaminada con cobalto 60. Nos engañan porque la radiación no iba a hacer efecto al inmediato. La radiación nos iba a afectar, pero después de tres generaciones y lo estamos viviendo ahora. Con un detector de radiación, un especialista analizó cultivos y tierra cercana al cáder. La prueba reportó algún incremento en la radiación. Un poquito más cerca de los maestros. En 1998 la Cámara de Diputados recomendó que el cáder fuera retirado al no cumplir con las condiciones de seguridad. A la fecha no se ha confirmado si este centro renovó su licencia de operación que vencía en 1998. Por eso hacemos un llamado a la universidad, al gobierno, no sé, a alguien que nos ayude a hacer estudios a la tierra, al aire. La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, que agrupa a varios municipios mexiquenses, ha llevado su inconformidad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La forma mejor para determinar si efectivamente hay esos daños a la población, pues es mostrar dentro de la población a aquellas personas que se supone están afectadas por la radiación. Un estudio epidemiológico es justo la exigencia de los habitantes de Temazcalapa, un diagnóstico que en la actualidad no se ha llevado a cabo. La mayoría de tiempo tengo que estar en el hospital, estar atada a unas agujas. Así la zozobra de cientos de habitantes de un municipio que hace tiempo se convirtió, para desgracia aseguran de muchos, en un cementerio nuclear. Oscar Hernández, Proyecto 40.